Bienvenidos a esta nueva edición del tornillo aquí en el Canal de la Ciudad, profe. ¿Cómo estamos? Me enseñaste una vez que en una elección en general gana el que a uno no le gusta. Así es. ¿Pasó algo parecido? Siempre pasa así. Siempre pasa así. Pero de todas maneras, se esperaba, ¿no es cierto? Ahora, no de la magnitud, vamos a decir, de la derrota que sufrió Kamala. Claro. Me parece que, vos mirás las encuestas, ¿no es cierto? Hubo estos estados que siguen siendo el Rasbel, el cinturón oxidado que en su momento fue industrial y ahora no se sabe qué es, ¿no? Entonces, bueno, Minnesota, Wisconsin, ¿no? Ahí realmente estados que significan muchos delegados, ¿no? 15, 10 y obviamente Pensilvania. Me parece que con eso, ahora, por primera vez, el voto popular de los republicanos le gana al voto demócrata. En muchas elecciones, desde el año 2000, los demócratas sacaban más votos en términos absolutos que los republicanos, pero perdían o no en el colegio electoral. Entonces decían, bueno, yo que solía ser el que iba a ser presidente, como decía, pero ahora no. Y encima esto viene como una especie de mandato popular, no solamente, ¿no es cierto?, de esto que le daba el colegio electoral. Así que, tran recargado. Ponerse el casco. Hay una pregunta fácil o una pregunta difícil. Decime la fácil y la difícil para después. No, porque uno dice, ¿cómo te imaginás la presidencia a Trump? Y bueno, el tipo mucho más, digamos, siendo más él, sin tantos compromisos. Pero la pregunta difícil es, ¿cómo hacen los demócratas para reconstruirse? Ah, bueno. Mirá, la pregunta fácil es... De todas maneras, viste que la política siempre da sorpresa. Nos decía que Lula venía, bueno, como ese papá no es el bueno, y vino recargado con la venganza, ¿no? Claro. Tienes el ejemplo de Perón, ¿no es cierto?, que cuando volvió el León, herbívoro, ¿no? Y el pacto con Balvin. O sea que la política puede dar sorpresas. De todas maneras, pareciera que no va en el ADN de Trump. Claro. No ser Trump, ¿no es cierto? Y en ese sentido también tiene que ver con que es un personaje público. Los personajes públicos no pueden defraudar a su público haciendo otra cosa. Si no, la gente dice, ¿quién es este? Me lo cambiaron, ¿no es cierto? Tiene margen de maniobra, eso es lo bueno, ¿no? Nixon va a la China. O sea, él puede hacer cosas que quizás otro republicano no puede hacer y menos un demócrata. Ahora, los demócratas, ¿cómo se reconstruyen? Y es un problema, porque no es solamente una cuestión ideológica, sino en el estilo. El estilo de Trump no tiene nada que ver con los demócratas. Es como el estilo milenio no tiene nada que ver con el estilo radical. O del pro. O del pro, ¿no es cierto? La camisita celeste, digamos, y todo va bien, y los globos amarillos. Acá es tirarle a los globos amarillos y reventarlo, ¿no? Entonces digo, todo esto que tiene que ver un tema estético, no ideológico, porque finalmente la ideología más difundida en el mundo hoy es la indignación. Y Trump lo ha cambiado otra vez, lo ha hecho otra vez. Es representar a ese indignado que está en el centro y Kamala fue un centro que estaba vacío. Kamala, ¿la reta la podés llamar? ¿Sabés qué? Tengo ahí a unos amigos, colegas, a un ex compañero de estudios que estaban enojados. Entonces te decían, pero ¿cómo puede ser? Fijate que los hombres jóvenes, claro, no la votan porque es negra, no la votan porque es mujer, hay un machismo y un racismo residual. Y dije algo que no gustó. Habrá. Que fue lo siguiente. Digo, sí, se hubiera apuesto a una candidata un poquito más preparada, competitiva, con más capacidad de respuestas. Por ejemplo, Michelle Obama no hubiera hecho una mejor elección. Claro, no es cierto. Y me parece que en términos de minorías era mucho más todavía, ¿no? Claro. Sin embargo, la cuestión de la inteligencia, cómo pararse enfrente, la personalidad, la dimensión política, ¿no? Entonces, si vos la comparás con Hillary Clinton, Kamala realmente era una política de segundo nivel frente a eso. Faltó densidad política y en ese sentido, si vos vas a votar a un guayentoniano, vota a un guayentoniano bueno, ¿no es cierto? O sea, valga la pena. Es una candidata que tendría a su mérito. No fue buena candidata, vamos a decir. Pero no era una buena candidata, no la quedaste escuchando diciendo guau, la cosa que dice. Fijate que subió en la novedad. Ah, bueno, la tenía esa Kamala. Y después se cayó, ¿no? Tal cual. Y la elección de Kamala como tal, ¿no es cierto? Bueno, ahora abre toda una serie de discusiones en el partido de Moja. ¿Sobre el partido de Moja quién la decidió esto? ¿Cómo vino? ¿Quién la puso ahí? En una mesita, ¿cuántos había? De acuerdo. Vamos a visitar el desarrollo del programa que va a tener un foco puesto en parte en lo internacional y en lo que a todos nos interesa en definitiva y es qué va a pasar con el peso, con el dólar, con el ciclo económico. Tenemos una especialista. No se vayan. Esto es el tornillo aquí en el canal de la ciudad. Yo también estoy convencido, como decía Perón, que la política más importante es la política internacional. Yo siempre soy de la idea que Argentina tiene que posicionarse y caracterizar el orden internacional en función de nuestros intereses. Consenso es una palabra que me gusta, pero primero tenemos que hacer consenso con nuestra gente. Nuestro primer invitado esta noche es Sabino Baca-Narvaja. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por venir. Por favor. Sabino Baca-Narvaja, politólogo, profesor diplomático argentino, licenciado en ciencias políticas y gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, se desempeñó como embajador de Argentina en China y antes fue director general de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación. Sabino, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitar y aprovecho para traer mi último libro. Les traje de regalo a uno. Bueno, que cunda el ejemplo. Atento al camino. Atento al camino. Sobre mi experiencia en China, pero también hago una crítica sobre nuestro servicio exterior, de necesidad de reforma del Estado en ese sentido. ¿Cuántos años fuiste embajador en China? Yo llegué a cargo de la parte de inversiones y comercio y a fin de ese año ya me promovieron como embajador, así que en total estuve cuatro años en China, tres como embajador. ¿Cuándo empezaste a estudiar en China? Y hace aproximadamente, ahora, 13, 14 años. Este es mi quinto libro sobre China. Yo armé en la universidad que me gradué, en la Universidad de Lanús, que yo soy politólogo, armé un posgrado de estudios sobre China y América Latina, hice un programa de cooperación. Bueno, ahora al regresar también logramos sacar la primer maestría de estudios de vinculación con China en la Universidad de Unpaz, que es la primera en Argentina. Así que, bueno, estoy en una etapa de divulgador. Pero hace rato que me viene interesando China, sobre todo por esto, por la gran complementariedad con Argentina, pero por la velocidad del desarrollo chino. Ellos en 40 años lograron lo que le tardó a Inglaterra y a Estados Unidos, 200. Entonces, para mí, mi objeto de estudio era cómo hicieron una sociedad campesina en ser hoy una potencia mundial en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Son 40 años. Se llama catch-up, ¿no? En esta época que no está tan de moda en la Argentina, el chino mandarín, pero sí las palabritas en inglés, ¿no es cierto? Para quedar bien en todas las reuniones sociales. Bueno, yo me hice muy famoso allá, porque una de las primeras bilaterales que me tocó, que fue en el marco de los Juegos Olímpicos ahí en Beijing, ¿viste? Las bilaterales siempre son... Los chinos son muy formales, ¿no? La burocracia, digo, confuciana, que es muy estamental. Y si no, ¿cómo se entendía bien? Entonces, habla solo el presidente. Bueno, nosotros éramos una delegación muy grande. Y cuando nos estamos retirando, yo hago una cosa, rompo los protocolos y le digo a Xi Jinping, algo que no se debe hacer, una frase en mandarín. Que, obviamente, era una frase que yo había reflexionado mucho y le digo, medio conchandancho, medio xin shonguo. Que quiere decir, sin el Partido Comunista no existiría la nueva China. Que, en realidad, es una frase de un himno muy importante de ellos. Que yo, claro, como yo soy de formación peronista, y dije, yo tengo que encontrar la marcha peronista de China. Y la encontré. Muy astuto, muy astuto. Claro, le digo esa frase en mandarín y la reunión había sido bastante formal. Se empieza a reír a carcajadas, cosa que es rara para un líder chino. Lógico. Y me dice, show de hau, bien dicho. Te dijo, compañero. No, no, bien dicho. Obviamente, el presidente, ¿qué le dijiste? No, tranquilo. Bueno, nos retiramos y después pasó algo insólito. Porque, obviamente, la delegación se retira. Acuérdense que estábamos en medio de la pandemia. Me tocó en medio de la pandemia. Entonces, yo me tuve que quedar, por haber estado con la delegación, en cuarentena. O sea, yo ya estaba viviendo en China. Y al otro día, mi celular empezó a explotar. ¿Qué hice? ¿Qué rompí? Y cuando veo, claro, el gobierno chino había subido en Taoín, que es el TikTok, había subido el video de cuando yo tengo esa interacción con Xi Jinping. Y a los minutos tenía, no sé, 46 millones de likes. Y, de repente, me hice el embajador más conocido en China. ¡Qué fantástico! Todos los embajadores me decían, no, lograste algo. La verdad que después no sirvió para Argentina. Acuérdense de la cooperación sanitaria, que fue fundamental, de insumos primero, después de vacunas. La verdad que fue muy bueno para la relación, estas cosas de ruptura, de la cuestión... Sí, que el presidente ha sido la vacuna china, ¿no? Ahora que está diciendo... que se la agarró con el ministro de Salud fallecido, digamos, cuando él recibió la vacuna china. Nosotros logramos, mirá, 31 millones de dosis de Sainofar y 5 millones de dosis de CanSino, la cooperación con las vacunas, cuando, acuérdense, el mundo llamado desarrollado acaparó las vacunas para sí mismo y solo quedaron los emergentes colaborando, haciendo... Sabino, en tu recorrido estudiando China y tratando de inferir reacciones de su desarrollo rápido, ¿hay algo que se pueda aplicar teniendo en cuenta que Argentina es un país democrático y tiene el lío que tiene y China tiene un sistema político obviamente muy distinto y tu frase obviamente ratifica el hecho de que, bueno, acá no hay nada parecido al Partido Comunista, ¿no? Yo soy... Nunca me gusta la idea... Empezando con el Partido Comunista Argentino. Claro, a mí no me gusta la idea de copiar modelos, sobre todo político, Porque cada país tiene su desarrollo histórico. ¿Qué aprendizaje? Con las tradiciones diferentes. Ahora sí, el aprendizaje número uno es esto de las políticas de Estado, o sea, la planificación de largo plazo. China lleva ya 14 planes quinquenales desarrollados. Y cumplidos. Y cumplidos. Y vos ves, los primeros están más vinculados al desarrollo agrario porque ella es una sociedad que era una sociedad campesina y hoy pasó a ser una de las potencias tecnológicas del mundo con... POS industriales. ...400 millones de sectores medios, o sea, el doble que Estados Unidos. Acuérdese la primera presidencia de Trump cuando él intenta relocalizar las empresas que le dice a Apple, a General Morton, y Apple le dice, yo ni loco me voy de China, si donde más vendo iPhones es en China. Lo que le pasa a Tesla, o sea, Elon Musk tiene fábricas en Shanghai, uno de los lugares donde más vende a todas las automotrices europeas. Entonces, él intenta relocalizar la parte de la empresa, dice, y las empresas responden con la billete, y dice, no, ni loco nos vamos acá, es el mercado más dinámico del mundo. Trump le habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Y ahora, se está depositando una teoría, que ese desacople que no logra por la vía pacífica, la termina logrando por lo que más sabe Estados Unidos, que es generar conflictos. Yo creo que la escala de conflictos que hay hoy, el actor que tiene como objetivo es China. Si vos ves la iniciativa esta de la franja y la ruta, el plan de infraestructura más grande hoy de la humanidad, en términos económicos, diez veces más que el plan Marshall, en términos económicos. ¿Cuál era el objetivo central de ese plan? Y mejorar la infraestructura logística para ir a Europa. Ahora, todos los geopolíticos hablan del corazón de Eurasia, el que controla Eurasia controla el mundo. Claro, si vos tenés desordenado Eurasia, el plan que más se ve afectado es el plan de China de llevar, ¿por qué? Porque hoy China es el productor de bienes manufactureros más barato del mundo. Antes era Estados Unidos. ¿Qué pasa en la primera presidencia de Trump? rompe, ¿se acuerdan el tratado transpacífico junto a Shin Joao en ese momento y hace esa ruptura y empieza la etapa del desacople? O sea, el Estado, esta cosa paradójica, el Estado que promovía el libre mercado y la globalización, ahora hace nacionalismo y desacople y un Estado socialista vegando por la globalización. Una cosa interesante. A la gente está muy agradecido a China porque hoy mirás los Estados que lo votaron, que eran Estados demócratas naturales, que son los del RASBEL, del cinturón oxidado y era donde las industrias no pudieron, digamos, de alguna manera reciclarse, a Detroit y a Minnesota y a Wisconsin. Los demócratas perdieron 15 millones de votos. Acá hay un tema también de gestión, yo creo. Obviamente nadie sobrevivía al tema de la pandemia, lo que afectó a la pandemia y la pospandemia sobre todo, pero yo creo que hay un tema de gestión y aparte estamos hablando de un presidente que fue bastante distópico, que termina en las escenas del Capitolio, un presidente condenado, yo creo que es el primer presidente condenado. Es un vehículo de la indignación, por eso... Exactamente. Bueno, yo que soy vicio de politólogo, si vos me decías para analizar, en realidad lo más disruptivo era Kamala ahí, porque en ese momento Trump ya era más continuidad, ya había gobernado, era como acá lo disruptivo era mi ley, porque nosotros ya habíamos gobernado, el macrismo ya había gobernado, lo disruptivo era mi ley. Déjame hacer una pregunta incómoda. Las que quieran. Hay prejuicios en Occidente respecto al hecho de que en China no se respetan los derechos humanos, que hay minorías, yugures y otras que son sometidas a situaciones de represión, que los derechos de las minorías en términos de identidad sexual tampoco están reconocidos como nosotros en Occidente pensamos que tienen que estar. Hay criterios diferentes. Habiendo vivido ahí, ¿eso es un issue para la sociedad china? ¿Hay sectores de la sociedad civil que les gustaría tener un formato parecido en el mundo nuestro? El primer tema que quiero compartir es que China está muy occidentalizada, o sea, y yo recorrí casi todas las provincias chinas. Uno de los pocos embajadores que recorrí, de hecho a Xinjiang, ahora vamos a hablar de Xinjiang porque me gustaría hablar a fondo de eso, fui dos veces con varias delegaciones de embajadores, porque los chinos obviamente hacen esa deconstrucción, te llevan ahí para decir, de hecho Bachelet fue a Xinjiang, ¿se acuerdan? Como alta comisionada de derechos humanos, este tema que tocaste es bien interesante, pero vamos con lo otro, esto es interesante, cuando Trump asume la primera presidencia, acuérdense que empieza con un esquema muy agresivo contra China, yo creo que ya hay una cuestión de, a mí que me gusta analizar la política internacional, ya había una posición de Estados Unidos, de los intelectuales, de los Estados Unidos, que paremos esto, sin embargo, yo que me gusta la historia de China, yo creo que China es grande por dos países centralmente, por Estados Unidos y por Alemania. Estamos hablando de una potencia que es crucial, ¿no es cierto?, para la vida de los argentinos. Segundo socio comercial, primer socio comercial de Brasil, la mayoría de los países de nuestra región, no, no, mira, para seis provincias es el primer socio comercial hoy, Argentina, para tres, las más grandes exportadoras, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires es el segundo socio, fíjense la relevancia que tiene China y créanme que en estos cuatro años de experiencia, yo no quiero traerles mis agutes, pero la verdad que yo creo que haciendo políticas correctas, con consenso, con China y con Asia en general, Argentina debería tener un problema serio, pero muy serio de ingreso de visas hace rato. Yo en el libro ahí pongo un gráfico que agarro solo la parte de los minerales para agarrar una cosa, porque siempre dicen, no, pero vos tenés un problema deficitario con China, es real, hace 16 años que tenemos una relación pero analizá Perú, Brasil y Chile, son superhabitarios con China y también están primarizados, ¿qué quiere decir primarizados? Le vendemos productos alimentarios y le compramos productos con valor agregado, ahora son superhabitarios, entonces la pregunta yo dije, ¿por qué? Básicamente por los minerales, Brasil por hierro, Perú por oro y plata y Chile por cobre, entonces yo agarré en el gráfico, pongo con minerales la balanza comercial y sin minerales, sin minerales es dato negativo, claro, Brasil, el 40% de su esquema es mineral de hierro, en Perú el 89% son minerales, en Chile el 83% son minerales, ¿qué pasa cuando vos exportás minerales? y no tenés que importar porque la industria automotriz cuando empieza a desarrollar vos tenés que importar muchísimo, no te genera un esquema, entonces, claro, los minerales no y encima Argentina tiene un valor agregado que tiene litio, que tiene una semi-industrialización, entonces, recordemos que la cordillera es la misma de los dos lados, no sé, y que muchos plantean que tenemos casi la misma cantidad de cobre o más, o más por la precordillera, exacto, entonces, yo trato de tocar el ego argentino con esta cosa y el libro y digo, che, al final Chile exporta 20 veces más minerales, 10 veces más vino, más cereza, más todos los rubros que se te ocurran, entonces, Argentina tiene una capacidad exportadora ilimitada y si encima sos inteligente, agarrás valor agregado a los productos que exportás, la verdad que, por eso, solo haciendo una política, ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 30 embajadas en Europa y 15 en Asia, donde está nuestra complementaridad económica más grande, a mí me pasó, yo tenía un cuerpo de diplomáticos y de funcionarios que eran exactamente la mitad que Estados Unidos, mucho menos que Brasil, que está bien porque es tu principal socio comercial y mucho menos que países como Alemania, España, Francia, fíjense, yo no digo esto de destruir el Estado, si tenemos que armar una dinámica, Argentina participa oficialmente, por lo menos hasta nuestro gobierno, de 30 ferias comerciales en Estados Unidos, acuérdense esto que dije, 200 millones de sectores en medio, 400 en China, en China solo 6, entonces estamos, hay un desenfoque de prioridades. Ahora Sabino, ahora que es amigo China de Milley, Milley, ¿le está empezando a ver esta? Yo creo que yo le puse, le puse el concepto, después volvemos a la historia, porque no me quedo, no voy a, volvamos a los mignas. Y quiero volver a lo de Xinjiang y a lo de Derecho Humano porque quiero hablar todo. No te olvides de Milley. Lo que te quiero decir es que yo le puse atrapado sin salida. ¿Pero por qué? Yo tengo una, para mí no me parece bien la política internacional que está desarrollando la Argentina en este sentido. Estamos rompiendo con un activo estatal que Argentina tenía en materia medioambiental, derechos humanos, en materia de posicionamiento en las votaciones, que era un activo. Nosotros logramos, tenemos un representante diplomático en la organización de energía nuclear, la OIA, de Rafael Grosso. Totalmente. Hubimos un representante diplomático en la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos un cuerpo diplomático profesionalizado de alto nivel. Entonces, cambiar las reglas de juego tan drásticamente lo que te hace es erosionar el sistema, el activo que había ganado Argentina, ya como sociedad, porque estos distintos gobiernos y vos tenías un activo enorme. Claro, lo primero que le pasa al cuerpo diplomático es este esquema de la ley de ganancias. Que créanme, uno puede decir, sí, ganan un montón. Sí, es verdad, pero eso es una pauta de Naciones Unidas. Tiene que ver con el costo que vos tenés. Yo tengo un hijo y en mandarlo al colegio tenías que ir a China a un colegio internacional porque no hay colegio en español. Entonces, tenés un montón de costos enormes para el diplomático más porque el embajador tiene determinadas cosas cubiertas. Entonces, tenés que evaluar todo eso y yo me solidarizo con el cuerpo diplomático porque yo trabajé con un montón de gente profesional que la mayoría pensaba distinto que yo. Hicimos una gran tarea y a mí me gusta el que piensa distinto porque me abre la perspectiva de pensamiento, o sea, me genera, me retroalimenta y eso te genera un esquema positivo. Estamos quedando sin tiempo. Contestámele con todos los derechos humanos y... Bueno, mirá, lo de Xinjiang es así. Esto es muy interesante. Hay un libro de un español que se llama Javier García que decía China amenaza o esperanza que, ¿por qué cito este libro? Porque él era uno de los representantes de la agencia F en China y en un momento la agencia F le dice che, vos estás ahí para criticar China. Y él dice bueno, yo soy periodista y renuncia en un tuit histórico. Y él saca un libro y uno de los capítulos del libro es lo de Xinjiang y es la persona que, yo lo conozco a él, tuve reunido varias veces, la persona que más ha visitado porque yo lo visité en esto que te digo, en un esquema de formalidad con embajadores, que eso, obviamente, yo no sé, no pude visitar si hay campos de reeducación, como dicen. El tema es así, China tiene, como dijo, 55 etnias, 56 en realidad, 55 minoritarias y regiones que están gobernadas por etnias. Por ejemplo, Xinjiang está gobernada por la etnia Uyghur. La etnia Uyghur es una etnia de origen musulmán, o sea, que escribe, tiene una escritura diferente, un idioma diferente. De hecho, cuando Molino dice son todos iguales, yo digo, créanme que no hay más diversidad china porque ni siquiera tienen los ojos rasgados. Acá, a veces China, cuando en las asunciones, manda de representante a un Uyghur, y claro, a mí muchos preguntaban, pero no es chino, no sé si es chino, es de la etnia Uyghur. La representante anterior de comercio acá era Uyghur. O sea, tenés una diversidad de etnias que te da una característica que dista mucho de que son todos iguales. Hay mucha diversidad. Entonces, Javier García hace un relevo de esto y una investigación bastante pormeronizada donde aparece este grupo que es un grupo que hace fundamentalista, que es categorizado por Europa, Naciones Unidas y Estados Unidos como fundamentalista terrorista, que es un grupo que después se relocaliza en Afganistán muy cercano a Al Qaeda y a Bin Laden. Este grupo estaba determinado por todos estos organismos con un grupo terrorista y había hecho muchos actos de terrorista en China, sobre todo en los años 90. Y el epicentro de esto llegó hasta el 2015, que es donde aparecen estos centros de formación. Entonces, yo soy muy caldo con esto porque yo respeto mucho el sistema de Naciones Unidas. Entonces, Argentina tiene una posición, como dije yo, de mucho respeto y nosotros, acuérdense, cuando Estados Unidos empieza a hacer esta... Primero, cuando asume la presidencia Trump, el secretario de Estado Pompeo saca este grupo de terroristas y Naciones Unidas le pone la alerta. Che, pero este grupo, vos habías dicho que era de los más extremos. ¿Por qué lo estás sacando? Lo saca y aparece un alemal de un ultraconservador que es el que hace estos informes y empieza a cambiar su postura a Estados Unidos y a decir, no, China está violando los derechos de los musulmanes. Una cosa que parece graciosa, que Estados Unidos defienda los derechos de los musulmanes cuando se dedicó a bombardear, a estigmatizar... en la guerra de los musulmanes. No, pero lo que te quiero decir es que esto pasó en 2019, en el 2019 cambia la postura de Estados Unidos. Lo saca con una alerta de Naciones Unidas diciendo, che, estás haciendo mal las cosas. Esto para entender la complejidad. De nuevo, yo la verdad que no te puedo dar el elemento, pero si esto se trató en el sistema de Naciones Unidas, siendo Argentina parte de la Comisión de Derecho Humano, Estados Unidos presentó un proyecto, Bachelet visitó Xinjiang, hizo un informe no malo sobre eso y después, por supuesto, cuando se va, acuérdense que después de la visita a Xinjiang, Bachelet renuncia, porque tiene muchas presiones también, ahí ya había, por eso digo hay que diferenciar, ahí ya había una contienda de estrategias de Estados Unidos y aparecen otras cuestiones más políticas. Ahora, la postura argentina fue muy sensata, digo, no, si hay que investigar, se investiga en el marco de los organismos porque nosotros tenemos un activo de Derecho Humano y bueno, la votación esa quedó frustrada a la mayoría de los países como el caso de Cuba, de Europa, incluso Ucrania en ese momento apoyó la posición de China. Argentina se abstuvo manteniendo ese estándar. Lo que quiero decir es que yo no vi pero no puedo dar y sí fue la alta comisionada de Derechos Humanos a la región e hizo un informe que habló en los medios que no encontró situaciones cumplidas. Nos quedamos sin tiempo y estamos súper agradecidos que haya venido porque aprendimos un montón. Bueno, me faltó la parte de la historia. Bueno, venís otra vez y ya a partir de eso nos das un diploma. Mucha gente con el libro. ¿Ya está presentado? Ya está presentado, está en las librerías. Atento Camino, Crónicas en China, Sabino Bacarnavaca. Les dije lo del nombre Atento Camino porque yo en un acto de reciprocidad diplomática me puse un nombre chino. Cuando vos conocés la comunidad china te ponen nombre en español para ser más recordado y mi nombre chino es el apellido va adelante en China. Mi nombre chino fue con mi apellido Niu que es Baca y Wang Tao. Wang es estar atento, Tao viene del taoísmo Camino. Entonces, atento al Camino es mi nombre chino y por eso le puse el título. O sea, es una redundancia con tu nombre. Pero uno es en chino y el otro. Acá está el libro. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fantástico. Ya volvemos aquí al tornillo por el canal de la ciudad. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo. Nuestro próximo invitado es Miguel Larrigoni. Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, che. Miguel Ángel Larrigoni es presidente y CEO de First Corporate Finance Advisor Sociedad Anónima. Tiene más de 30 años de experiencia en asesoramiento financiero corporativo. Posee una gran experiencia en análisis y comprensión de los desafíos financieros de corporaciones e instituciones. y es especialista en reestructuraciones, Merchison Acquisitions y Mercado de Capitales. Existe a San Lorenzo, aparte. Es muy importante. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me enseñaste que en la medida que el Banco Central compre dólares y refuerce las reservas podemos venir tranquilos. ¿Podemos venir tranquilos? ¿Cómo le fue hoy? A ver. La compra de dólares por parte del Banco Central es una estrategia financiera que viene llevando muy bien el ministro. Es una persona de mercado, es una persona de finanzas, conoce bien el paño, sabe cómo manejarlo y está aprovechando cada centímetro que le da el mercado para tomar posición. Honestamente, de haber sabido esto en el gobierno de Mauricio Macri, creo que las cosas hubiera sido muy distintas. En la época del famoso, la famosa época donde te pagaban en dólares tasas astronómicas, que es lo que se llamó en la jerga el carry trade porque es lindo, es un lindo nombre, para no llamarlo bicicleta financiera. keep calling the carry trade y bicicleta financiera suena a plata dulce, arteche y todo más. Y bueno, el carry trade que era más lindo. En esa época si hubiéramos constituido una masa importante de reservas, sin mantener tanto atrasado el valor de la divisa, creo que la película hubiera sido muy distinta. me parece no digo que se aprendió o por lo menos el manejo centralizado de la finanza por parte de Caputo creo que está dando se está aprovechando todo el margen que tiene, todo el margen que se puede. Y bueno, te repito lo que dije, en la medida que el central compre seguimos con viento favorable. parafrazando al verde y gobernar es tener dólares en el Banco Central. Es poblar de dólares en el Banco Central. Gobernar es poblar de dólar en el Banco Central. Podemos escribir lo que queramos, pero el argentino es un tipo que en la transaccional diaria vive en pesos pero después sueña, transpira, ama el dólar. El artículo de primera necesidad. Todos queremos el dólar. El peso es eso que tenés en el medio para llegar al dólar. Totalmente. Ahora, también para que la gente, como se dice ahora, tome conciencia, cualquier transacción en pesos necesita la banca de dólares. Si uno tenés dólares no creces en la Argentina, no podés hacer nada. Es una limitación enorme. Y es lógico porque en un país que durante 80 años o más, quién sabe, no ha tenido moneda estable, es lógico que la gente busque refugio. Honestamente, la gente no la ha buscado solamente en el dólar. Muchas veces todos hemos comprado una ladera un automóvil o cualquier cosa para poder conservar el valor. La industria nacional necesita de las importaciones, ¿no? La industria es realmente la limitación de un gobierno para poder crecer. Vos marcabas antes la cuestión del atraso cambiario. ¿No hay atraso cambiario hoy? Mirá, siempre lo mismo. ¿Hay atraso cambiario o hay una suba exagerada de precios? Yo me inquieto más a pensar casi en los segundos. Nunca nada es 0-100. Me animo a pensar que es un 30-70. Puede ser que haya un atraso cambiario, pero también no es menos cierto que cuando asume este gobierno todo el mundo veía un dólar de 1.500 yéndose a 2.000. Entonces ya como son los comerciantes, la gente, todo el mundo toma decisiones, tomó decisiones en base a 2.000, previsión en base a 2.000, el dólar no solamente no subió, sino que además bajó. Entonces, parecía ese chiste que había un tipo cayendo y uno subiendo y el que caía le dice al otro che, ¿sabés algo de paracaídas? Y el otro dice no, ¿y vos de calefones? Lo que está pasando es justamente eso. Viste, de repente los precios se dispararon y Argentina es un país donde la deflación es un ejemplo teórico, pero solamente en la época de la convertibilidad o en el austral creo que por ahí tuvimos un mes de un poquitito de deflación, si no, los precios no bajan. Bueno, el conde la rúa que yo estuve en ese gobierno tuvimos un poquito y 13% de rebaja a los empleados. Claro, o sea, vos sugerís que tiene que haber un recomendamiento de precios relativos que va a tardar bastante tiempo. Ese es el tema. Y que es más fácil la adicuación que la deflación. Por no, te justifico el atraso a cambiar y más que por el dólar en sí te lo justifico porque si bien el gobierno dice bueno, yo de la noche de la mañana paso de tener déficit a tener un balance estable o superávit o cero, en el nivel privado para poder tener un dólar tan bajo, digamos, por no decir barato porque no es la palabra necesitas ser muy competitivo y de repente en un mundo que nadie puede competir con los chinos nosotros queremos competir con todos y Argentina es cara en términos de comunicaciones, en términos de transporte, cualquier tipo de infraestructura es carísima. por más que... Picha y hablemos. No, tremendo. Trabajo es más caro que el hombre. Todo, todo, todo es caro. o sea, entonces es muy difícil ser competitivo en un entorno donde todo es caro y encima ahora a nivel salarial vos tenés que a la gente la gente dice la plata no me alcanza, creo que hay mucha gente que paradójicamente está pasando lo que no le pasó nunca, gente que siempre llegó a fin de mes ahora no está llegando a fin de mes y en dólares está ganando bien. Entonces una persona capaz que está ganando 2.500 dólares por mes que es buena plata y no llega a fin de mes. Entonces, y eso a su vez hace que el empleador que lo contrate y le paga 2.500 dólares y tiene que salir a competir y una manobra carísima. Carísima. Entonces nos alejamos más de ser competitivos. De alguna forma es lo que yo decía la otra vez comentaba, que creo que el rumbo es el correcto, creo que el final puede ser feliz. Yo creo que en algún momento algún tipo de sobresalto, pero no sobresalto dramático, sino algo va a tener que pasar para que esto se acomode lo mejor que sea posible, lo más rápido que sea posible. ¿Y eso qué significa que se termina el carry trade por el fly to quality, como se dice? No, yo creo que a ver... Porque ya pasó varias veces, ¿no? La ilusión del gobierno me parece a mí es lograr la convergencia del dólar a través de la baja del mismo. Bueno, ahí se tiene que producir el enganche, ¿viste? como cuando la locomotora engancha el vagón y bueno... Y una vez que lo enganchaste, ahí hablamos, ahí empezamos a hablar en serio, porque una cosa es una devaluación en este contexto donde el único que haces es agrandarte la... Si vos hoy devaluás, vas a agrandar la brecha porque el Luz se te va a ir de... Hoy tenés mil el oficial, mil ciento y pico el Luz, bueno, si vos devaluás y te vas a mil a querer alcanzar, el Luz se te va a ir de vuelta. Cuando puedas unificar y puedas salir del CEPO, ahí vas a tener las herramientas necesarias para poder manejarlo. ¿Para cuándo? Debería mi tía Nacha. Y debería haber sido ayer. Yo creo que ahí, si yo tengo que criticar un tema tanto de... Te digo más, te lo digo del gobierno anterior, cuando asume masa, yo daba por descontado que iba a unificar y bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo creo que acá hubo una oportunidad, es verdad, que podemos haber caído de una espiral inflacionaria muy alta y todo y haber tenido un poco de lío bastante importante unos meses, pero bueno, como bien, hasta eso te lo dice el ministro, te lo dice el presidente, cualquiera, la factura es demasiado grande la que yo. Seguro. Bueno, ¿no le tenías miedo a una hiper, digamos, por eso? A ver, yo creo que la hiper se dio por distintos motivos, no necesariamente el financiero. Yo el recuerdo más fuerte de la hiper lo tenés por debilidad de la parte gubernamental. Tenías un presidente electo y un ejercicio, el poder lo tenía el electo y el ejercicio aguantaba lo que podía, que Alfonsín. Y encima de Estados Unidos miraba por el otro lado. Y después la segunda hiper que la tuvo el presidente de Menem. Así es. Creo que también tuvo que ver con una debilidad institucional donde en ese momento estaba muy cuestionado hasta por su propio partido. Seguro. Totalmente. Entonces, me parece a mí que un entorno donde mi ley ganador con locura y con una situación política fuerte, a ver, viste, esto es 51-49, no es una decisión no mental. Por supuesto, pero es política, no es jugar. Pero igual, ahora elegiste este camino, ahora hay que seguir por este y ver si podés converger en esta o si conseguís la plata necesaria para poder salir a hacerle frente y verificar. ¿Qué significa eso en términos concretos? Estamos hablando de 10.000, estamos hablando de 20.000, es privada, es el fondo, ¿qué es? Y mira, de movida tenés reservas positivas y con relativas relativamente holgadas para poder cambiar la base monetaria y soportarla, por lo menos. Yo particularmente soy partidario del bimonetarismo, más que nada por una cuestión práctica porque si vos vas a la dolarización es altamente probable que las provincias hagan monedas secundarias. Entonces vas a pasar y el patacón el federal empezamos con todo eso. El patacón se lo ha hecho, de hecho, el chacho, ¿no? El patacón es el peso y de alguna forma me parece que si vos te vas a la dolarización vas a generar este tema. Entonces, ya que voy a tener el problema de tener una segunda moneda prefiero tenerla centralizada, prefiero tenerla bajo control y por lo menos saber dónde la tengo y con el tiempo la puedo ir manejando. Para que te des una idea, cuando vos mirás la convertibilidad después de cinco años, más de cinco años de convertibilidad y de estabilidad, los depósitos financieros estaban 50% en pesos y 50% en dólares. O sea, después de cinco años de estabilidad, vos todavía te parás con una pata de cada lado por las dudas. Por las dudas. Entonces lleva mucho tiempo lograr la confianza necesaria. ¿Qué te dicen los clientes? ¿Están obsesionados por el CEPO? ¿Quieren tener reglas más claras? ¿El RIE alcanza? ¿Qué te dicen? Yo creo que a nivel ideológico y a nivel de esperanza están todos muy esperanzados en que este modelo llegue para quedarse, que haya comprensión de que el equilibrio fiscal es más que necesario, que no hay futuro si vos no ordenás este tema. Eso lo tienen todos muy claro. Ahora, cuando van al mostrador empieza a transpirar un poquitito, pero te diría que a nivel ideológico están totalmente alineados con esto. Me parece que... A mí me sorprende inclusive a veces porque creo que vamos a tener, repito, tuvimos un par de meses muy malos en julio y agosto. Ahora estamos un poquito más activos y todo lo demás, pero es tanto lo que falta. Yo te mencioné antes que faltan carreteras, llevamos el maíz de Salta, lo consumimos en Salta porque no pueden llevar a Rosario porque el Fletec vale más que la propia mercadería, pero la otra te diría vamos al sistema financiero. ¿Cuál sistema financiero? Claro, claro. O sea, los bancos estuvieron durante años prestando al Estado prácticamente toda la guita y no hay empréstitos en el centro privado. Entonces, cuando hay un poquito de reactivación es porque al bajar la inflación bajó la tasa y todo y le diste cuotas a la gente y eso permite alguna reactivación, pero hay que ver que también es un estímulo, es la pastillita, después viene el efecto residual de la pastillita. Por eso son vaivenes de una economía que intenta despegar pero no tiene las bases necesarias para hacerlo. ¿Y ves en el horizonte de corto, de minero plazo si las elecciones de año que viene dan una economía con un poquitito más de momentum? A mí me parece mentira, ahí ya te hablo como ciudadano, me parece mentira estar hablando de las elecciones el año que viene. O sea, me parece que el foco hoy está en cómo llevar la economía y la finanza día a día. Enhorabuena tenemos un ministro que entiende de finanzas, siempre he dicho que los economistas argentinos son brillantes economistas pero ser economista es la mitad de la película y la condición necesaria no es la condición suficiente. La condición suficiente es entender los mercados y este ministro entiende los mercados. Entonces, desde ese punto de vista me parece a mí que estar pensando en las elecciones del año que viene es una distracción enorme que le sirve mucho a la gente que se dedica a la política. Yo particularmente nunca entendí que es la política. Nosotros tampoco, no tengas problema. Sabemos de ciencia política pero no de política. Más de una vez, no, una cosa de la política a nivel, como la puede interpretar Sergio, la puede leer él que la lea a grandes niveles. Pero otra cosa es cuando me dicen, por ejemplo, que vamos a cerrar el tema de la inflación con la política. Yo no sé. La orientación de un país es fenómeno pero cuando me hablas de la inflación Por eso soy economista porque la inflación es política. Ser política es generar inflación. Gasto, 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 gasto. Después le quedé en ese tema. Damos un cursito. Yo creo que muchas cosas que han pasado son... Porque la inflación tiene que ver con el sí. Con el sí fácil. ¿Entendés? Pero es un puente. Y los políticos están preparados para decir que sí. Los economistas están preparados para decir que no. Los políticos y los esposos. Y le pones una licuadora al bolsillo de la gente y licuar los billetes. Esa es la telequia guardan las políticas. Esa es una cosa que se miren en las encuestas. Y nadie se da cuenta. Y te digo más, me sorprende que todavía cuando dicen está bajando en la inflación a mí todavía me sorprende que es inflación en este contexto. Es sorprendente. De repente viene la gente y te dice che, para el año que viene los colegios aumentaron la matrícula un 25%. La cosa es loco. ¿Viste? Inercia. Argentina bueno siempre lo dije se habla mucho de teoría de formación de precios a nivel mundial. Bueno Argentina no es aplicable a ninguna de esas. En Argentina ¿cómo definís un precio en Argentina? Expectativa más otra cosa. No, es muy simple. Decime cuánto podés pagar. Claro. Lo defino en base a lo que vos podés pagar. Es el bolsillo. Lo defino en base a lo que me cuesta en base a lo que me sale en base a mis costos. ¿Cuánto te puedo sacar? Lo marco el rubro textil tengo amigos que son textileros y ponen un 200 ponen un 300 te dicen 200 los marques son ridículos eso es cierto. Vos lo sabés. Sí, sí. Incluso por cuestiones familiares pero así los marques son ridículos. La mujer en el 11 la mujer en el 11 era cadete en la cedería del 11 y ponen un 300 ¿viste? Si compra es barato. Pero aparte discutía entre 200 y 300 como si fuera nada. Pero esos marques son increíbles. Y entonces desde ese punto de vista yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. ¿Ves algún algún riesgo que el sesgo tan economicista de la administración porque era previo que hay un presidente economista el equipo está muy consolidado nunca había un presidente yendo a visitar al ministro de Economía y que esté parado el presidente ¿hay algún riesgo que vos veas en la forma en la cual toman decisiones o los ves bien encaminados en materia económica? No, en materia a mí yo estoy metiendo a lo financiero obviamente desde ese punto de vista en materia financiera yo creo que es 10 sobre 10 en materia económica no estoy tan seguro de que estemos hablando el idioma necesario para explicarle a la gente lo que requiere este modelo o sea que es como decía antes no solamente es el ajuste del sector público que me gustaría ver más ajustada a la política que los jubilados no quiero ser si te digo jubilado universidad nos metemos en un debate que yo quiero dejar de lado a mí me gustaría más ajuste en la política yo sigo viendo todavía que hay juzgados en la Suprema Corte voy a decir una verdad porque disculpe menos soy abogado aclaro contador ingeniero de abogado pero había la Suprema Corte no sé si de Neuquén o de Chipolete no sé dónde le dijo a Ginóbili que la tierra no era de él una Suprema Corte en una provincia en un distrito pero ¿cuántos jueces hay en la Argentina? hay 5 mil jueces y así como jueces diputados la política tiene que ajustar está bien que achique gasto público por todos lados pero la política tiene que ajustar hoy tenés en debate la ironía de bandera y todo lo demás que es una pena lo que está pasando algo que no termino de entender a ver hay muchas cosas que no entiendo te podría decir que no entiendo algunas formas que por ahí están planteadas del gobierno pero menos entiendo el aparato sindical que le pone piedras y la gente que no puede viajar que te dice quémenla regálenla hagan lo que quieras se enoja pero estás haciendo el juego justamente vos que no querés que la privatice y todo estás siendo justo derecho para ahí entonces me parece a mí que y falta un poquitito de de parar la pelota todos sabemos que Aerolíneas es altamente superhabitaria en cabotaje y es deficitaria en el plan internacional te recortás el error internacional y la empresa va a pagar la plata a veces digo me parece no sé si estamos a veces y ahí me parece tu pregunta es excelente desde el punto de vista es ojo que por el sesgo político que tenemos no nos pasemos de rosca y vayamos más allá donde tenemos que ir tener una aerolínea de bandera que pierde plata no tiene sentido ahora cuál es la forma para que deje de hacerlo es realmente privatizarla y no quiero ser político pero la aerolínea ya la tuvo Iberia la tuvo American Airlines anduvo peor y anduvo mucho peor que ahora entonces creo que hay que buscar soluciones diferentes un poco diferentes la última amiga ves que hay una un horizonte de concentración del sistema financiero ahora que se acabó la lógica de prestar al Estado de que salía a prestar a los privados a la gente mira de hecho hay porque ha habido varias transacciones bancarias que apuntan a eso pero esto hace más de 10 años quizá 15 me acuerdo en un seminario se analizaban las distintas industrias internacionales donde hablaban la gente de otro lado me habían invitado a charlar fue en Estados Unidos y me acuerdo que yo puntualmente le preguntaron a una persona de un fondo importante que invertía fuerte y ella si vos tuvieras que invertir un dólar en Argentina ¿dónde lo harías? y dijo sin duda en el sistema financiero porque es raquítico es inexistente nosotros tenemos un nivel de préstamos al sector privado sobre el producto bruto de un dígito cuando en el mundo están superando los tres dígitos ya están en no sé Estados Unidos está en 140% del producto bruto a nivel de préstamos para explicarlo fácil para que se entiendas si el país en su producto bruto que es lo que factura un país más o menos tiene 100 bueno Estados Unidos tiene financiamiento por 150 200 España igual nosotros tenemos 8 y Chile sin ir más lejos tiene 80 Brasil tiene 60 cualquier Uruguay tiene mucho más que nosotros entonces el sistema financiero independientemente que se consolide a nivel de cantidad de entidades está totalmente subdimensionado y además está totalmente tergiversado por muchos jugadores que juegan en paralelo que son las cuevitas las mesitas la tarjetita que matan asesinan a la gente con las tasas de interés nos queda hablar de San Lorenzo y otras cosas para la próxima vez dejémoslo para un par de años gracias amigo un placer tenerte aquí gracias por venir gracias a ustedes seguimos con el tornillo Luis me quedé realmente sería bastante optimista de nuestra charla con Miguel en dos dimensiones él enfatiza esta idea de que el que tiene que estar a cargo del Ministerio de Economía por lo menos en esta coyuntura tiene que salir con hoja de mercado que entienda las finanzas que no hace falta que explicarle nada y ahí me parece que Caputo y su equipo naturalmente tiene una experiencia de sobra aún habiendo fracasado sobre todo gracias a haber fracasado con Mac que lo insinúa eso es lo bueno el aprendizaje el dólar en la Argentina finalmente es la contradicción fundamental porque si vos no tenés los dólares suficientes para vacatear los pesos que se quieren en los dólares no podés hacer nada no hay crecimiento no podés aumentar los salarios no podés hacer nada ergo cuando no tenías dólares la recesión fue bendita claro no para el pueblo argentino pero si para la gobernabilidad porque si le demandaban más dólares dólares iban al diablo ahora que empieza a haber dólares empieza a moverse un poco la cuestión el tema es mantener todo esto porque finalmente este mecanismo del carry que dólares lo cambian a peso porque tiene mejor tasa de interés depende entonces cuando es el momento de llevarse los dólares o sea para que un carry no sea un ponzi ¿no es cierto? tiene que haber los dólares finalmente para bancarnos y es una película que está en motion me quedé también ahí pensando con esa frase porque nosotros los políticos digamos la audiencia todos los actores políticos en lo único que piensan o casi lo único son las elecciones de la que viene totalmente y Miguel dijo no, de acá las elecciones faltan un montón totalmente bueno, el sistema financiero es minuto por minuto ¿no es cierto? la otra vez estuve jugando un poco con los bitcoins que es decir vino mi nieta me digo con nada con moneda que es lo que tengo vino mi nieta me descuidió un segundo y había perdido todo entonces con esta razón se está mirando y me dice ¿cuánto? el año que viene puede ser el calendario gregoriano el calendario de las finanzas claro, ya ¿no? son miles de años ¿no? ahora es cierto por el otro lado que digamos lo que se está mirando como finanzas está todo lo que mismo ligado a eso ¿no? la macro en ese sentido se está ordenando la micro depende de la macro claro pero la micro hoy obviamente ¿no? imaginate lo que se tarda en reactivar un negocio ¿no? si uno no más deja de hacer de jugar al panel dos semanas y va de vuelta y le duele hasta la ropa imaginate lo que es en una sociedad ¿no es cierto? que desde lo que fuera cuarentena estuvo destruyéndose esto que es sociabilidad que se llama industria o comercio vamos al momento más esperado de la semana Luisito los premios el tornillo Luis le vamos a dar esta semana el tornillo de plata un señor que se jugó por un candidato cuando no era muy evidente que iba a ganar cuando la mayor cantidad de los medios de comunicación de Estados Unidos estaban en contra el señor Elon Musk yo pensé que ibas a decir mi ley pero bueno Elon Musk la verdad que se jugó por Trump ganó chapó ¿y cómo ganó? y ganó ¿y cómo ganó? yo te voy a decir yo que tengo una cuenta de Xbox también había como un sesgo a favor de ¿no? de lo que él decía te ponía apareces el algoritmo el algoritmo era como el bar ¿no? de chiqui da la muestra que no es aleatorio porque si fuera aleatorio sería una y una esto siempre se equivoca a favor de él para el mismo lado ¿no? Elon la verdad la viste antes que nadie te felicitamos vamos a ver ahora prometiste de regular bueno vamos a ver el laburo que haces y bueno acá tenemos el tornillo oxidado porque es algo que se repite en política en política como siempre dijimos en este programa el peor enemigo es el que te puede jubilar aunque estuvieras jubilado ya y fue como pasó la querida muchas veces ¿no? el presidente saliente desconfía absolutamente de su pollo Ergo lo despluma y pierde las elecciones ¿no es cierto? vos fijate en el primer turno Urquiza ¿no es cierto? eligió a Derki como presidente Derki llegó y le empezó a hacer la campaña sucia a Urquiza que finalmente dijo bueno me peleo con Mitri y chico a Derki ¿no? o sea esa es una enseñanza que todos los políticos aprendieron y parece que llegó a Washington ¿no? porque aquí el señor Biden no sé si en pleno en pleno yo te digo control de sus facultades que no estuvo para otras cosas ¿qué hizo? nombró una candidata que casi te diría fue un argumento bárbaro para que muchos que estaban dudando si iban a votar o no votar demócrata no fueron había mejores candidatos y por el apoyo que le hizo Biden a la cámara muchos mejores muchos mejores cierto y finalmente tenemos el tornillo negro ajá estamos viendo and the winner is estamos viendo en estos días una actitud depredadora de los sindicatos vinculados a la Unidad Argentina sobre todo el intercango pero también lo vimos a Viro y su gente haciendo lo mismo que básicamente están cavando su fosa porque lo que generan son argumentos para que gente normal independiente usuarios o no de Rolini digan ¿saben qué? regálenla véndanla ciérrala basta de generar ese despelote con una pobre empresa si dicen Rolinias es mía 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 entonces es tuya quedátela quedátela y arreglate y tenés que pagar los sueldos lo que están haciendo muchachos es realmente un horror el tornillo negro es para ustedes la verdad que nos encantaría que Rolinias sobreviva que sea una gran empresa que compita que gane no es lo que ustedes están logrando están logrando que la gente los odia a ustedes y que Rolinias sufra las consecuencias el tornillo negro es para ustedes esto ha sido todo por este programa gracias por acompañarnos esto ha sido el tornillo aquí en el canal de la ciudad siguiendo cosechando amigos gracias al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico el tornillo que venga un comeceo que venga un que venga un gran y que venga un un